Este gobierno de Dina Boluarte, ser un gobierno de transición, para llamar a la calma, para llamar al diálogo, para trabajar juntos, para que en este tiempo de transición podamos resolver los problemas que no se han resuelto. Por esta situación donde nuestros seres queridos están falleciendo. Yo había dado las indicaciones a la policía de no usar ninguna alma letal. Ni siquiera perdigones de goma. Ya he dado las instrucciones necesarias al ministro del Interior para individualizar a las personas que hayan hecho uso de estas armas que están dañando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. En cuanto se individualice, estará cayendo el peso de la ley que corresponda. Pero también hemos conversado con la fiscal de la Nación, con el Ministerio Público, para que pueda inmediatamente habilitar allá la fiscalía para identificar a las personas que estuviesen llamando a hacer este tipo de actitudes por encima de los derechos de protesta. Todas las personas tenemos derecho a protestar, pero a generar vandalismo, a quemar hospitales, ambulancias, comisarías, tomar aeropuertos. Eso no habla de ser una marcha de protesta normal. Eso ya está llegando a extremos. Por eso yo quiero llamar a mis hermanos apurimeños, pero también a mis hermanos de Arequipa, de Ica, por donde se estén levantando en una situación que no entiendo por qué, no entiendo por qué. Si estoy yo en esta situación de ser la presidenta de la República, no lo he pedido. Vengo de una fórmula presidencial donde fue elegido el presidente Pedro Castillo y Dina Boloarte como su primera vicepresidenta. No sé qué personas, no sé quién haya aconsejado al expresidente Pedro Castillo a tomar esa situación de plantear un golpe de Estado y cerrar el Congreso. Producto de esa acción es que yo me encuentro en esta situación y no entiendo por qué mis hermanos apurimeños se levantan en contra de su paisana Dina Boloarte cuando yo no he hecho absolutamente nada para que esta situación exista o se dé. ¿Qué intereses? Pero desde esta posición de presidenta, llamo a mis hermanas de Andahuaylas, de Aymaraes, de Cotabambas, de Andahuaylas, de Grau, de Antabamba, de Abancay, de las siete provincias de Apurímac, a la selva central, a Arequipa, a Ica, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Piura, a todo el Perú en general, calma, por favor, calma, tranquilidad. Yo he dicho claramente, este gobierno va a ser un gobierno dialogante, un gobierno que converse, que reciba las necesidades de los pueblos para poder empezar a resolver. Estamos ahorita instalando en el COEN una comisión de crisis con los cuales vamos a poder empezar a monitorear a lo largo y ancho del país. Pero yo creo que más allá de la comisión de crisis, está en nuestras manos, hermanas y hermanos, bajar esta situación de crisis. No nos está haciendo bien como país, no nos está haciendo bien como patria. A mí también me duele mi consterna lo que está detenido el expresidente Pedro Castillo. Yo no me he peleado con él, nunca nos hemos peleado con él. Yo he acompañado hasta donde pude acompañarlo para que no cometa errores. Y ya en el último tramo lo acorralaron allí entre seis personas. Y ya no dejaron que la vicepresidenta se acercara para seguir acompañando y aconsejando al presidente. Y es en ese tiempo que él ha tomado esta decisión que muchos no entendíamos, no sabíamos. Yo misma en ese momento del día miércoles que sale la noticia comunicada del golpe de Estado, yo misma me sentí en riesgo y salí casi corriendo de mi casa para poner a salvo mi vida. Entonces yo no estoy cometiendo absolutamente nada. No estoy ni una semana de ser presidenta. No entiendo por qué las hermanas del Perú entero se están levantando en contra de este gobierno. Dicen que se pueda cerrar el Congreso. Legalmente eso es una situación difícil. Por lo mismo que ahora el presidente Castillo quiso cerrar el Congreso. Miren ahora dónde está. He dicho que vamos a adelantar las elecciones. Si bien es cierto conforme el cronograma que no lo manejo yo, lo maneja el Congreso. Se dijo que hasta el 2024. Pero igual ya estoy sacando una cita con la Comisión de Constitución para que con ellos podamos acortar los plazos. Este gobierno de Dina Boluarte será un gobierno de transición para llamar a la calma, para llamar al diálogo, para trabajar juntos, para que en este tiempo de transición podamos resolver los problemas que no se han resuelto. El agua, por ejemplo, allá en Apurímac, el tema del agro en Apurímac, el tema de la sequía, no solamente en Apurímac, sino en Puno, Juliaca, Arequipa, Moquegua. Se están muriendo, yo lo sé, las vicuñas por falta de agua. Pero si a esto le agregamos zozobra, si a esto le agregamos este tipo de protestas, entonces, ¿cómo podría yo atender aquellas situaciones sumamente urgentes y necesarias para resolver los temas del país? Ayúdenme, por favor, hermanas de Andahuaylas, de Apurímac, de Arequipa, de todo el Perú, a calmar, calmémonos. Ya está el ministro de Defensa allá en Arequipa, ya está armando una mesa de diálogo en Arequipa, más tarde va a estar en Cusco y luego, hoy mismo en la tarde, en Andahuaylas. Allá en Andahuaylas, por favor, calma, hagamos la mesa de trabajo, la mesa de diálogo, para llegar a buen entendimiento. Creo que las personas maduras y peruanas que nos queremos de corazón vamos a poder solucionar de esta manera, dialogando, pero sin violencia. Me duele las muertes de las hermanas y de los hermanos. Me duele en el corazón, mis condolencias a las familias. Acompañaremos en todo lo que podamos para que esta situación de dolor sea menos dolorosa. Pero, por favor, calma. Muchas gracias.